Regreso a cantar donadas de sol a sol por la sangre como cantaba la vida en la raíz de mi padre Cogollos de vida nueva la vida es una tonada No quiero cantar olvidos ni recordar lo que amaba porque son como dos muertes el olvido y la distancia de lejos me queda cerca volver cantando tonadas una ronda de torcazas le hace ronda a los zanzales y soy niño de nuevo magia en la tarde pájaro y canto juega en el polvadera a Mendoza enamorada mi canto regresará voy de paisaje en el alma y me parezco al paisaje por fuera el verde clima por dentro el sol de la tarde el paisaje va conmigo y es un hermoso habitante el viejo viento de otoño compadre de los nogales me trae cuando regresa la dulce voz de mi madre de tanto cantando tonada ya soy pariente del aire una ronda de torcazas le hace ronda a los zanzales y soy niño de nuevo magia en la tarde pájaro y canto juega en el polvadera a Mendoza enamorada mi canto regresará regreso a cantar tonadas gracias aplausos 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 aplausos